Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik, de Licepsi, te trae la realidad caliente de nuestro país. Y vamos a charlar como todos los domingos con Yuyo Rudnik. Yuyo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Mika. Yuyo, te quiero hacer una pregunta y te voy a dejar, espero que me la puedas responder, es muy compleja. ¿Hay espalda? ¿Hay dinero para seguir bancando las restricciones? ¿Puede el gobierno seguir soportando tener que bancar y compensar a los sectores más golpeados cuando decide algo que no los deja laburar? La pregunta que vos hacés tiene o varias respuestas de acuerdo a las personas que le contesten y de acuerdo a sus orientaciones, o bueno, o trataremos de darle un marco más general o abarcador. Primero, el gobierno a esta altura del año, en el 2020, ya había gastado un billón de pesos en relación a las compensaciones y a todo lo que tenía que ver con el gasto por los límites que había impuesto a la circulación justamente por la pandemia. Y este año, en lo que va del año, lleva gastado sólo 240.000 millones de pesos. O sea, viene haciendo un ajuste importante al gasto social, no sólo en lo que tiene que ver con la pandemia, sino también un ajuste al gasto previsional, un ajuste al gasto social, a los salarios públicos, a las transferencias a las provincias. Con lo cual, a esta altura del año, hay que tener en cuenta que ese gasto que había tenido, que había realizado el año pasado, a esta altura, equivalía a más o menos un 3%, un poco más del 3% del déficit fiscal, que después llegó a 6,5% en el total. Ahora, el déficit que está sosteniendo es de 0,6%. O sea, hay una preocupación principal de la conducción económica de evitar la ampliación del gasto fiscal y eludir una emisión importante de recursos por encima del reserva. Para esto, en alguna medida, o en todas las medidas, desmienten aceleraciones que dicen, de sectores de economistas, que dicen que hay una continuidad de una emisión descontrolada. Los números concretos son estos que estoy planteando. Ahora, al interior del gobierno, esto trae un debate muy importante. Y durante esta semana hemos escuchado distintas voces de primera línea que plantean exactamente lo contrario. Por un lado, el ministro Daniel Arroyo explicó en varias intervenciones mediáticas que no está descartada la posibilidad de que vuelva a ser reimplantado el IFE, ¿cierto? El ingreso familiar de emergencia. El año pasado se instaló justamente en forma rápida e inmediata apenas se instalaron las primeras restricciones. O sea, el 20 de marzo fue cuando se instaló la restricción, el 20 de marzo del año pasado, cuando se instaló la restricción total a la circulación y los primeros días de abril ya se anunció la implementación del IFE, que después demoró un tiempo porque se inscribió, se inscribieron 9 millones de personas y se esperaban 3 millones, 3 millones. Eso llevó a que se demorara un mes más o menos hasta que se implementó, hasta que empezó a llegar el recurso efectivamente a la familia, pero de hecho se definió unos pocos días después de la instalación de la restricción total. Yuyo, qué fuerte esa brecha, ¿no? Porque dice mucho, porque dice mucho sobre cómo está la sociedad, pero también dice mucho sobre lo escindido de la realidad que está el gobierno, que esperaba 3 y se anotaron 9. Exactamente. Ese fue un debate que llegó a entender o que nos clarificó, un debate que surgió como consecuencia de esa situación y que nos clarificó hasta dónde el Estado estaba conociendo cuál era la situación del conjunto de la población, o por lo menos de un sector importante de la población, el sector de menores ingresos. Esta semana el ministro Arroyo manifestó en varias intervenciones mediáticas que la reinstalación del IFE, que este año hasta ahora no se implementó nuevamente, que no está descartado lo planteo, que se está discutiendo. Pero inmediatamente después, en una conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo exactamente lo contrario. Dijo, de ninguna manera estamos considerando la posibilidad del IFE y dio como fundamento que obviamente las condiciones, obviamente según él, las condiciones que había el año pasado de parálisis total de la circulación y por ende del conjunto de la economía, no está siendo replicada en las mismas condiciones este año, porque hay un movimiento de la economía que se sostiene, que se mantiene con restricciones, pero que es totalmente distinto a la parálisis total del año pasado y que entonces de esta manera no hay ninguna justificación para que vuelva a ser rescalado el IFE, que hay una serie de medidas muy importantes, según él, que permiten transferencias de recursos focalizados desde el Estado hacia los sectores más afectados. Por otro lado, por ejemplo, el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires tomó una serie de medidas que anunció también durante esta semana que tienen que ver con suspensiones temporarias de algunos impuestos. Esto en realidad, en línea general, no son suspensiones, sino que sectores de las pymes, del negocio gastronómico, del negocio turístico, que son los más afectados por las restricciones, van a tener posibilidad de deudas impositivas que tienen, pagarlas, entrar en una moratoria y pueden pagarlas en cuotas en los próximos meses. ¿Qué es lo que más reclaman? Por ejemplo, los gastronómicos es lo que más reclaman, ¿no? Porque les resulta muy difícil también ocuparse de gestionar los beneficios y demás. Sin embargo, las deudas de los impuestos les siguen corriendo. Claro, pero una cosa es que te suspendan y te digan no tenés que pagar esto, olvidate. Digamos, esta deuda no la tenés más. Y otra cosa es que te digan, mirá, esta deuda que a esta altura que vos no estás pagando, te la vamos a ejecutar, la diferencia que le están planteando es que no lo van a ejecutar, pero que lo van a tener que pagar igualmente en cuotas en los próximos meses. Pero no hay ninguna perspectiva de que la situación económica de esos sectores se vaya a recomponer más o menos rápidamente y entonces tenga la posibilidad de pagar las cuotas mediante las cuales han sido refinanciadas las dos anteriores más los nuevos vencimientos impositivos que tienen en los próximos meses. Porque los vencimientos impositivos siguen corriendo y ahí no están planteadas las nuevas medidas de que sean suspendidos, sino en línea general se refieren a refinanciación de deudos que deberían ser ejecutados y que no van a ser ejecutadas, no van a ser embargados, no van a ser cargados con nuevas multas. O sea, en realidad, en un contexto de tanta dificultad económica para estos sectores, sobre todo para las pymes, que son las que mantienen una cantidad o deberían mantener una cantidad importante de puestos de trabajo, estas medidas son, digamos, en el mejor de los casos, si las queremos mirar con una intención, son buenas, pero son absolutamente insuficientes. Son absolutamente insuficientes. Entonces, ese debate que se manifestó muy cruzamente esta semana que pasó, en estas declaraciones tan diferentes y contradictorias entre dos miembros del Gobierno Nacional de primera línea, entre el Ministro de Desarrollo Social y el Ministro de Trabajo, unos diciendo el IFE está siendo considerado y el otro diciendo de ninguna manera estamos considerando una nueva reinstalación del IFE, obviamente marca un debate al interior del Gobierno que tiene que ver con la continuidad o no de una orientación económica muy restrictiva respecto fundamentalmente al gasto social que tiene que además en el marco en que la recaudación impositiva, o sea, la recaudación que viene obteniendo el fisco viene creciendo sustancialmente, viene creciendo porque hay mayores ingresos externos y viene creciendo porque la propia inflación le da la posibilidad de tener que el impuesto como el IVA, que son porcentajes de todo lo que se comercia en el país, crece y crece. Entonces, ¿qué hacen con esos mayores recursos que va a tener el fisco? Hasta ahora, junto con los mayores ingresos que va teniendo el fisco, contradictoriamente hay un ajuste muy fuerte en el gasto social. Veremos entonces en las próximas semanas cómo evoluciona este debate interno y cómo se traduce y en qué tipo de medidas va tomando el Gobierno respecto al gasto social, que obviamente es una necesidad importante que se incremente porque la realidad de los sectores de mayores ingresos sigue siendo cada vez más complicada. Acuciante. Muchas gracias, Yuyo. Muchas gracias, Yuyo. No, gracias a ustedes y nos vemos el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Era Isaac Yuyo Rudnik, director del ICEPSI. Más información sobre lo que acabo de contar. Está en www.icepsi.org.ar La primera con S y la segunda con C.